Una pendejada, ¿eh? Porque fíjate lo que acaba de escribir en Twitter. Shane Bowne es tan mala candidata. ¿A alguien le cabe duda? ¿No le van a añadir un solo voto a su coalición? Que en buena medida depende del clientelismo presupuestal. Xochitl, en cambio, carismática y humana, le sumará muchos votos de indecisos, amlopentidos y abstencionistas a su coalición. Si los ciudadanos salimos a votar, va a ganar Xochitl. Y con ello la democracia, las libertades, las instituciones, y por lo tanto, un futuro para México, un mejor futuro para... Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Mejor, mejor, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Dónde te puede apoyar esta audiencia diferente e inteligente? Cerremos con la invitación de todos los días, maestro. Claro que sí, querido Vicente Público Memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales. En un ratito le vamos a poner ahí las facturas y los tickets de compra de las bebidas que se aventó ahí la hermana de Guillermo Shella, para que usted conozca quién es este cazador de plagiarios y la familia, porque como dijera Pompín, ¡ah, qué bonita familia! Síganme en X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, que te dé un poquito de calor, no se maletienda. ¿Qué pasó, qué pasó, don Ricardo Sevilla? Te veo violento. Recibo el abrazo, mi querido Ricardo, el abrazo de oso. Cuídate, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censo.